En el mercado de Ginotepe Carazo ya se hizo notar la baja en el precio del queso, que es un complemento en el alimento diario de los nicaragüenses. Bueno, el queso, cuando estaba alto el queso estaba 50 y ahorita está 38, ha bajado 12 pesos. Vendedores de este derivado lácteo manifestaron que la baja del precio de este producto tiene sus beneficios, pero que al mismo tiempo se incrementa la competencia de vendedores. ¿Esta baja que ha tenido hasta el momento ha venido a mejorar su venta? Más bien se ha bajado porque cuando está más caro el queso, o sea, no andan todos muchos ambulantes y cuando bajan están por todos lados tendidas las ventas ambulantes, entonces se baja un poco. No obstante, consumidores se mostraron satisfechos porque ya pueden comprar más seguido este producto, que para ellos es muy buscado al bajar de precio. Porque usted sabe que el queso, como está más barato, viene a ayudar a la ciudadanía y es lo que más busca la gente. Pues a la economía familiar porque la mayor parte de nuestra familia consume el queso. ¿Y usted cada cuánto consume el queso? Pues todos los días con el gallopín. Desde el departamento de Carazo, con imágenes de Eliezer Blas, para más noticias en menos tiempo, informó Angel Mojica.